Nos vamos al hilo telefónico y tenemos al otro lado, naturalmente él está en Almagro porque está confinado como tantos otros estamos en nuestras casas, pero tenemos al otro lado el teléfono a un amigo, a un cantante, a una persona sensacional, Don Clodo Peña, buenos días. Buenos días Julián, ¿qué tal? Pues nada, que es un placer saludarte más y menos después del éxito que tuviste el domingo pasado. Pues sí, la verdad es que lo del éxito, lo que más me gusta de todo es que la gente se olvidó de todo esto, todos me decían luego en los comentarios que bien, que nos hemos acordado de las fiestas de nuestro pueblo, que nos hemos acordado de cuando estamos y nos hemos olvidado un poquito de este problema que tenemos encima. Eso fue lo que más me dio, es decir, que he podido ayudar a mucha gente. La verdad es que es muy difícil durante una hora estar cantando solito allí, tú te lo guisas, tú te lo comes, pero cuantísima gente te vio. Sí, yo no podía esperar, no imaginaba que pudiera ser tan difícil cantar solo en cuatro paredes, ahí en una habitación pequeñita, y que al mismo tiempo estaba viendo que en Facebook, en Instagram, iban poniendo mensajes todo el mundo, que estaba viendo la pantalla del teléfono, me acercaba al teléfono. Era una cosa, ahí en un tiempo te alegraba y ahí en un tiempo estabas como una cosa, una congoja, como diciendo, estoy aquí, me están viendo en todo sitio, será bueno esto que estoy haciendo, alegrar a la gente en este momento. Y luego vi que sí, es que además, es que fue todo el mundo diciendo, qué bien, y bueno, la iniciativa vuestra de emitirlo por IMAX Televisión, cuánta gente que no tiene redes sociales. Más de 75.000. Se fueron quedando, unos porque ya lo sabían y se pusieron a ver el programa, otros porque estaban pasando canales y veían, fue impresionante. Bueno, luego tú cuando me mandaste luego ya la audiencia, yo me quedé de lado. La verdad es que, aparte de los cientos y cientos que te vieron a través de Instagram y a través de YouTube, luego más de 75.000 personas te vieron a través de IMAX Televisión. Fue un éxito rotundo. La verdad es que yo creo que cuando uno está acostumbrado a cantar con 14, 12, 13, 20 músicos que tú llevas y que de pronto se encuentran uno solo, tiene que ser una sensación muy extraña, ¿no? Es extraña, es extraña, muy extraña. Además lo dije en el directo, lo dije cuando dije, es que he cantado para 14.000 personas, para 15.000, para 10.000, para 50 personas. De esos días que la gente sale en un segundo pase y que la gente, pues bueno, es tarde ya. Bueno, pues cantas para esas 50 personas que están allí contigo alante, te están animando, sabes que tienes que animarlos para que bailen. Pero allí solo, es que es una cosa bonita y al mismo tiempo distinta y al mismo tiempo triste. No lo sé, es que no tiene explicación. La verdad es que no podía faltar... Me reconfortaba muchísimo, ¿saben? Me reconfortaba. No podía faltar en tu actuación la mantilla de Almagro. Sí, sí. El problema que tengo este domingo, que se lo vamos a repetir, como tú sabes, porque ha habido muchísima gente, por favor, que nos olvidemos ese domingo y haga ese domingo por la tarde, que es genial, porque después del fin de semana, que hoy es todo malo, pues tener una alegría, escuchar las acciones. Bueno, pues tengo la de musulmán, la de la mantilla, bueno, la de resistiré, que es el himno, la de color esperanza, que también es otro himno a todo esto que nos está pasando, pues eso tiene que repetirlo. Yo quería cambiar casi todo el repertorio, pues es que tengo que hacerlo, esas acciones, ¿no? Bueno, ya lo has dicho tú, este domingo, día 29, a las 18.45, a las 7 menos cuarto de la tarde y hasta las 8 menos cuarto, para que nos dé tiempo a salir después a las 8 a los balcones a aplaudir, Don Clodo estará de nuevo en su casa, confinado, pero cantando para toda aquella gente que quiera verlo, tanto por las redes como por IMAX Televisión. Muy bien. Además, que me quedamos para eso, para que la gente salga a los balcones y demás, pues yo, no sé, como estos días piensan mucho, anoche no me dormía y pensé, digo, a lo mejor ese día, a toda la gente que esté en redes y que coja sus teléfonos y hagan a las 8 un punto, cantar al resistiré, y se lo saquen al balcón y aplaudan y estén con la canción todos con el resistiré. No sé, esas cosas que piensan, ¿no? Y la gente que esté también animada, decirle, venga, pues ahora nos vamos al balcón, a andar a la tele a tope y vamos a aplaudir y cantando el resistiré a todo el mundo. Bueno, yo estaré convencido y estoy convencido que cuando lleguen las 8 menos cuarto, tú ya vas a animar a la gente a decirle, venga, yo corto, pero salir todos al balcón. Pues la verdad es que, fíjate tú, quién lo iba a decir al dúo Dinámico, que su canción, que tiene tantos y tantos años, esté tan vigente en estos días, ¿verdad? Sí, sí, es una canción como a mí, es una canción que me ha encantado siempre, perdón, siempre, siempre, yo me acuerdo de esa canción de toda la vida, ¿no? Y tú sabes que yo lo metí en mi disco, fue una de las canciones primeras que pensé y dije, esto tiene que hacer un arreglo para mí, tengo que hacer un arreglo y cantar el resistiré al dúo Dinámico. Y lo metí en mi disco porque era, no sé, era una canción que me llenaba. Y mira por dónde se ha vuelto un himno, porque es un himno, hay que resistir, hay que luchar, ahí en esta vida no es nada gratis, ¿no? Yo lo miraba siempre así, pero ahora con esto, mucho más, ¿no? Y darle fuerza a toda esa gente que está trabajando, yo me quedo alucinado, de verdad. Somos muy buena gente, somos muy buena gente en el mundo, pero en España, los españoles somos muy buena gente. Yo creo que es una de las cualidades que tenemos, tenemos muchos defectos, pero tenemos también muchas virtudes y una de las virtudes es eso, que somos generosos. Y Clodo Peña va a ser generoso de nuevo el próximo domingo, insisto, de 7 menos cuarto a 8 menos cuarto de la tarde, en directo, en directo, señoras y señores, en directo, tanto por redes sociales de Instagram como YouTube y también por Facebook, más Instagram y, lógicamente, y más televisión. Pues me gustaría terminar con un consejo o una frase, lo que tú quieras, dedicado a los oyentes de Onda Cero Puerto Llano y también a los televidentes de más televisión. Pues que las 7 menos cuarto estén en ni más televisión y que no podamos en las redes y que se animen, sobre todo que se animen. Y aunque tengan problemas, que aunque estén decaídos porque lo estamos todos, porque esto no lo esperábamos nadie, ¿no? Pero que siempre es bueno luchar y luchar y tenerlo pendiente de que tenemos que poder con esto nos hace mucho bien. Que bailen, que disfruten, que canten las canciones, voy a hacer canciones todas conocidas que hemos cantado miles de veces, que bailen, que canten, que en familia se cojan las manos y estén como en el baile cuando están bailando, que se olviden, se olviden de un ratito de todo esto porque eso también luego después les anima a luchar. Pues todos con Clodo y todos en casa, ¿verdad? Eso es. Quédate en casa, nos quedamos en casa y así podemos luchar con esto. Nosotros los que no tenemos que trabajar y estamos, no tenemos que trabajar porque no podemos, todos, todos los que podamos, que no tengan que ser innecesarios, todos en casa para cuanto antes, cuanto antes podamos con este vídeo. Pues muchísimas gracias, nos vemos y te vemos el próximo domingo y un abrazo y gracias por esa generosidad y por tu iniciativa. Un abrazo. Grande, grande para todos sus oyentes y para toda la gente de IMAX Televisión y para toda España. Gracias.